Dios ha puesto un mensaje en mi corazón para compartirlo contigo el día de hoy. La palabra de Dios, los principios, las verdades y los mandamientos de Dios, no solamente son para los padres, son para cada uno de los que están aquí presentes. Entonces Dios va a hablar a tu vida también, aunque el mensaje sea dirigido a los padres. Y papá, yo tengo hoy cuatro consejos que compartir contigo. ¡Qué bendición, Iglesia, poder estar aquí todos reunidos y pasar este tiempo de adoración! Te doy gracias a nuestro pastor también por darme la oportunidad y el gran privilegio, porque es un privilegio compartir la palabra de Dios. Y nuestro pastor no solamente lo considero como nuestro pastor, pero también ha sido un mentor para mi vida, ha sido un buen amigo que muchas veces en tiempo de necesidad ha estado ahí y bueno, tengo esta gran oportunidad y Dios ha puesto un mensaje en mi corazón para compartirlo contigo el día de hoy. Y es muy importante porque la labor de ser padres, la labor de este rol tan importante, no es cosa fácil. El mensaje del día de hoy está dirigido especialmente para ti. Y ahora, quizá tú estás aquí y dices, pero ¿y qué de mí, hermano Fernando? ¿Qué de mí que yo no soy papá? No hay nada para mí. Por supuesto que sí, porque la palabra de Dios, los principios, las verdades y los mandamientos de Dios no solamente son para los padres, son para cada uno de los que están aquí presentes. Entonces Dios va a hablar a tu vida también, aunque el mensaje sea dirigido a los padres. Y papá, yo tengo hoy cuatro consejos que compartir contigo y quiero darte cuatro consejos. Quizá para ti va a ser algo nuevo o quizá para ti van a ser un recordatorio de lo que dice la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que si tomas estos consejos, no solamente como información, sino que los vives en tu vida, van a ser la gran diferencia, no solo en ti, en la vida de tus hijos, pero también en la vida de tu familia, en la vida de esta sociedad y en este mundo también. Así es que prepara tu corazón, de verdad, pon atención a lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 127. Los hijos que tenemos son una gran carga para nosotros. ¿Verdad que no dice eso? Los hijos que tenemos son una gran responsabilidad para ti y para mí. No dice eso la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros que somos padres estamos de acuerdo con esa declaración de la palabra de Dios? ¿A poco no son un regalo de Dios nuestros hijos? Dice, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Es una recompensa para ti y para mí de parte de Dios. Y aunque sí es cierto, es verdad, que son una gran responsabilidad. Y muchas veces como padres o también las mamás que están aquí presentes, se pueden sentir cargadas porque no es una tarea fácil la de ser papá. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que cada uno de nuestros hijos son un regalo de Dios. Y tú y yo debemos de ver a nuestros hijos de esa manera, como algo que Dios nos ha prestado, algo que Dios nos ha dado para que podamos influir en su vida, para que podamos cumplir con ese rol, con esa responsabilidad que Él nos ha dado de darles dirección, de darles amor, de hacerlos crecer. Quizá para ti, tu papá no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Quizá cuando eras niño, tu papá falleció y no lo conociste. O peor aún, quizá tu experiencia con tu padre fue la de tener un padre abusivo. Quizá un padre que maltrataba. Quizá un padre que veías como maltrataba a tu mamá. Y déjame decirte a ti que has tenido esta experiencia, que Dios te ama. Y dice la Biblia que aun cuando nuestro padre y nuestra madre nos dejara, Él con todo nos recogerá. Y sabes, Dios es un Dios que puede sanar nuestro corazón. Dios es un Dios que puede sanar las heridas más profundas. Que quizá tu padre haya provocado en ti. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que llena nuestros vacíos más profundos. Y qué importante, porque Dios es un Dios bueno, fiel y que nunca, nunca te dejará. Y si tú llegas a conocer a ese Dios, te darás cuenta que Él es el Padre perfecto. El Padre por excelencia, que aun que no hayas tenido una buena experiencia con tu papá, tú puedes acercarte a este Padre amoroso. Y Dios llena tu vida de gozo, llena tu vida de paz y en Él podemos estar completos. Amén. Así es que quiero pasar por algunas, quiero compartir contigo algunas cosas importantes acerca de este rol de Padre. Y qué interesante, porque nuestro rol como Padres, y esto incluye también a las mamás, es vital en la vida de tus hijos. Es fundamental en el desarrollo en todos los sentidos en la vida de tus hijos. Desde el aspecto espiritual, emocional, en cómo nuestros hijos se relacionan con otras personas, en el aspecto social, cómo son parte de esta sociedad en la que vivimos. Y por eso, querida iglesia, querido Padre que estás aquí, Es importante que tú tomes esta responsabilidad, porque debemos, y es nuestra responsabilidad, responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, debemos dar amor, orientación, dirección, apoyo, para que nuestros hijos, los hijos que amamos, lleguen a ser adultos sanos, seguros, capaces, completos, que puedan contribuir a esta sociedad, a esta generación, a este mundo, y que puedan ellos mismos vivir vidas plenas. En contraste, si tú y yo no asumimos la responsabilidad que se nos ha delegado como padres, puede traer grandes, profundas, graves consecuencias en la vida de nuestros hijos, que pueden impactar la vida de ellos de manera duradera. La ausencia de un padre, mira qué interesante, porque la ausencia de un padre, cuando el papá no está presente, cuando falta la figura paternal dentro de una familia, puede generar sentimientos de abandono en la vida de nuestros hijos. Pueden afectar su confianza, su manera de ver la vida, la percepción de su valor como persona. Y no solo eso, muchas veces, cuando la figura paternal no está presente en el hogar, puede traer a la vida de nuestros hijos problemas de conducta. Pueden comenzar a actuar en rebeldía, a presentar signos de agresividad en su vida. Muchas veces comienzan a tener dificultad para formar y mantener relaciones saludables, no solamente con nosotros como padres dentro de la familia, sino también con las personas a su alrededor, en la escuela, con amistades. Pueden afectar negativamente el rendimiento en la escuela, el rendimiento académico, o también falta de motivación para salir adelante, para tener metas, para lograr cosas en la vida. Falta de motivación para tener vidas exitosas. Esa es la importancia, queridos hermanos, de tomar esta responsabilidad. Y aunque no sea tarea fácil de confiar en el Señor, depender de Dios para que podamos tomar esta responsabilidad y ayudar a nuestros hijos a ir adelante. Mira, estas estadísticas son alarmantes. Yo cuando las descubrí, la verdad, que llamaron mucho la atención y quiero compartirlas contigo. Fíjate que cuando falta la figura paterna en un hogar, el 63% de jóvenes que se quitan la vida tienen este factor, de que no estaba la figura paterna en sus hogares. El 71% de los jóvenes que abandonan la secundaria eran jóvenes que no estaba su padre presente en sus vidas. El 75% de adolescentes con adicciones a sustancias nocivas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque las drogas destruyen la vida de nuestros jóvenes. El 85% de los niños con trastornos de comportamiento eran niños que quizá fueron abandonados por sus padres. Que sus padres no tomaron la responsabilidad, no estuvieron presentes en sus vidas. Mira, hasta el 90% de jóvenes que a temprana edad abandonan sus hogares fueron jóvenes o niños que no tenían papá. ¿A poco no es grave? ¿A poco no como iglesia debemos hablar acerca de este tema? ¿A poco no como iglesia debemos hacer algo y no quedarnos nada más con los brazos cruzados? Si Dios te dio la oportunidad y te dio el regalo de ser papá, ser responsable. Como dicen por ahí, toma al toro por los cuernos. Toma tu responsabilidad y comienza a ser un buen padre. El primer consejo que tengo para ti, de cuatro consejos que te voy a dar el día de hoy, son consejos súper prácticos. Y el primer consejo es que seas diligente en tu labor como padre. No seas un padre negligente. Sea intencional en proveer lo que te corresponde, lo que Dios te ha mandado hacer. Mira lo que dice este versículo en 1 Timoteo 5.8. Dice, el que no provee para los suyos. ¿De quién crees que está hablando aquí? De la familia, de nuestros hijos. ¿Verdad? Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, dice, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. O sea, si tú y yo nos negamos a cumplir con la responsabilidad que tenemos como padre, este versículo nos está diciendo que somos como una persona que ha despreciado a Dios y las cosas de Dios. Así de serio está el asunto. Así de serio Dios toma cuando tú y yo no estamos cumpliendo con aquello que Él nos ha delegado a ser como padres. Somos personas que ni siquiera nos debemos considerar cristianos cuando tú y yo no estamos proveyendo para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestro hogar. Ahora, quizás de pensar, no, pero pues yo todos los días salgo a trabajar y me mato en el trabajo para poder llevar alimento a mi casa y mira, nada les hace falta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y gloria a Dios por eso. Qué bueno que eres un padre responsable, trabajador y que provees financieramente para tus hijos. Pero, ¿sabes? Cuando estaba pensando en este versículo me di cuenta que esta palabra, provisión, el proveer para nuestra casa, no solamente se limita financieramente. ¿Sabías eso? Un padre debe traer provisión a su hogar, provisión para sus hijos, no solo financieramente, pero también espiritualmente. Y yo te preguntaría el día de hoy, ¿cómo estás en esa área tú? ¿Cómo estás en guiar a tus hijos en la fe que tienes? ¿Cómo estás en guiar a tus hijos en la oración? En enseñarles la necesidad de pasar tiempo en la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad no se limita solamente a llevar alimento a nuestro hogar, sino también a proveer espiritualmente, pero también a mostrar afecto y amor a nuestros hijos. ¿Cómo estás en esa área? ¿Cómo estás en eso? ¿Eres un padre amoroso? ¿Eres un padre que, pues, ahí está el chiquillo, no? Ahí está, pues, nada le hace falta. Techo y comida tiene, no? Pues, ¿qué más quiere? No. Los hijos necesitan afecto y amor. Necesitan el abrazo de su padre. Necesitan una palmada. Necesitan un beso. No solamente eso. Necesitan tu protección también. ¿Cómo se sienten tus hijos cuando están a tu lado? ¿Se sienten protegidos o desprotegidos? ¿Eres un padre que les protege? Nuestros hijos necesitan corrección. ¿Cuántos saben que nuestros hijos pueden llegar a equivocarse? ¿Cuántos saben que nuestros hijos pueden llegar a tomar una mala decisión que va a afectar su vida, no solamente en el presente, sino también en el futuro? Nuestros hijos necesitan corrección. Y tú y yo como padre, necesitamos tomar la responsabilidad de corregir a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser enseñados, iglesia. Iglesia, en la escuela no le van a enseñar lo que tú puedes enseñarle en el hogar. En la escuela no le van a enseñar cosas que son tu responsabilidad enseñarles. Es parte de la provisión. Si no lo estás haciendo, hoy es el momento que puedes decidir comenzar a hacerlo. Esta semana comienza a hacerlo. ¿Cuál de estas cosas, de esta lista de cosas, no estás haciendo? Yo ya apunté la mía. No sé, tú puedes sacar tu teléfono, tomarle una foto y en tu casa analizar esta lista y decir, ¿a dónde estoy fallando como padre? Porque quizá lo único que estoy haciendo es trabajar y traer dinero a la casa. ¿Y qué de todas las demás? ¿Qué de todas las demás cosas que como padre necesitas proveer? Yo te animo el día de hoy que consideres esto, que reflexiones en esto y si hay alguna cosa en la que estés fallando, que pidas perdón a Dios y que comiences a hacerlo. Comienza a proveer en tu hogar lo que falta. Asume el rol que Dios te dio con plena dependencia de Dios. Déjame hacerte una pregunta en esta parte de la predicación, papá. ¿Es fácil ser papá? ¿Es fácil? Es pregunta. ¿Es fácil ser papá? ¿Verdad que no es fácil? Es una tarea dura. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado al ser padre? La verdad, yo me he equivocado muchas veces. Muchas veces he tenido que venir delante de Dios, pedirle perdón, cambiar mi manera de ser, cambiar en aquello que estoy fallando, decirle a Dios, ayúdame, necesito de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado temor en nuestra vida al crear a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado incertidumbre? muchas veces en etapas en la vida de nuestros hijos. Papá, mamá, tú y yo necesitamos a Dios, tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios porque no es una tarea fácil. Déjame decirte algo, ¿quieres ser un buen padre? No vas a poderlo hacer solo en tus fuerzas. Si quieres ser un buen padre para tus hijos, necesitas definitivamente la ayuda de Dios. Fíjate que estaba viendo este pasaje que está aquí en pantalla, Josué 1.9 y déjame compartirte qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Dios, en el Antiguo Testamento, tenía a su pueblo amado, el pueblo de Israel, al cual había liberado de la esclavitud. Dios levantó a un hombre llamado Moisés y con un gran poder liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios le había hecho una promesa a este pueblo. ¿Sabes que Dios tiene promesas para su pueblo? ¿Cuántos sabían eso? Dios tiene grandes y maravillosas promesas para ti y para mí en su palabra. Y Dios le había hecho una promesa a su pueblo, al pueblo amado de Dios, a sus hijos y que iban a llegar a una tierra donde serían prosperados. Esa era la promesa de Dios para su pueblo. Pero resulta, fíjate lo que pasó, que Moisés murió y este pueblo se había quedado sin un líder y Dios levantó a este hombre llamado Josué y le dio la responsabilidad de llevar a su pueblo, a sus hijos a la tierra prometida. Yo no sé si tú te puedes imaginar, pero el tamaño de responsabilidad que Dios le había dado a Josué. Este pueblo eran miles de personas, un pueblo rebelde, pero Dios le había dado la responsabilidad a Josué de que él los guiaría a la tierra prometida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo como padre? Bueno, déjame decirte, Dios también te ha dado a ti la responsabilidad de que guíes a tus hijos a las promesas que él tiene para ellos. ¿Es fácil? No, porque a veces nuestros hijos, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era rebelde, también muchas veces nuestros hijos pueden llegar a ser rebeldes. Pero mira lo que Dios le dijo a Josué, le dice, yo soy quien te mandas a que tengas valor y firmeza. Papá, mamá, tú necesitas valor y firmeza. Y Dios te lo está diciendo, Dios te dice, yo soy quien te manda a que tengas valor y firmeza, pero no tengas miedo ni te desanimes. A veces cuando en nuestra labor parental muchas veces sentimos sentimos temor, sentimos desánimo. Yo no sé si soy el único que le pasa, pero muchas veces podemos llegar a sentir eso. Pero Dios le dice a Josué, le dice, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Sabes, iglesia, yo sé que tú muchas veces has sentido temor en esta gran labor. Yo sé que muchas veces te has sentido desanimado. Lo sé porque yo también lo he vivido, pero tú y yo podemos confiar que Dios no nos deja solos, que Dios nos ayudará a ser mejores padres y a ir en valentía y con firmeza llevar adelante esta labor que Él nos ha confiado. Así que tú puedes descansar en esta promesa. No estás solo, no estás solo en esta labor. Dios estará contigo, Dios te ayudará, Dios te dará sabiduría, Dios te dará gozo, Dios te dará paz, Dios te ayudará. Así que confía en esta promesa. Segundo consejo de los cuatro consejos que te voy a dar este día. Demuestra amor incondicional a tus hijos. Demuestra amor incondicional a tus hijos. Mira lo que dice Romanos 5, 8, dice, sabes, antes de leer este versículo, es importante que tú y yo veamos a nuestro Padre Celestial como un ejemplo para ser padres. Jesús dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y mira lo que hizo Dios contigo y conmigo. Dice, dice Romanos 5, 8, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Qué interesante este pasaje porque no nos está diciendo que Dios nos dice de su amor. No nos está diciendo solamente que Dios sintió gran amor por nosotros. No, dice que Dios nos lo demostró. Él demostró su amor a ti y a mí. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Bueno, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros a pesar que nosotros que nosotros todavía éramos pecadores. Tú y yo le fallamos a Dios. Tú y yo también fuimos hijos rebeldes y Dios aun cuando nosotros hemos sido hijos rebeldes, Él nos amó y nos mostró su amor enviando a Jesús para traer esperanza a nuestra vida, para traer salvación, para traer perdón de nuestros pecados, para traer vida eterna y que tú y yo podamos caminar por esta vida con la esperanza de la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque este debe ser un reflejo en nuestra vida también como padres. Veíamos que Dios no solo dijo que nos amaba sino que Dios mostró su amor para con nosotros. Entonces, el amor papá, mamá que estás aquí, el amor no solamente se dice o se siente, el amor se demuestra. ¿Y cómo demostramos amor a nuestros hijos? Bueno, aquí te voy a compartir algunas cosas que puedes hacer tú para mostrar amor a tus hijos. Puedes hacerlo con afecto, puedes hacerlo con una caricia, con un beso, con un abrazo. ¿Hace cuánto que no lo haces? Quizá, quizá tienes mucho tiempo que no te acercas a tu hijo para mostrarle afecto, para mostrarle amor físicamente y poner tu brazo sobre el hombro y decirle cuánto lo amas, cuánto lo quieres y decirle que estás orgulloso de él. Yo sé que a veces hay etapas en la vida de nuestros hijos que actúan con rebeldía, pero aún así, iglesia, podemos rescatar cosas buenas en nuestros hijos que podemos acercarnos a él y decirle hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, estoy orgulloso porque sé que te estás esforzando. Es importante que tú y yo como padres les digamos a nuestros hijos cosas que van a firmar su valor como personas. Algunos de ustedes muchas veces quizá lo único que le dice quítate para allá no estés enfadando, sáquense para allá muchacho cabezón o algunos se sacan la chancla y les dan con la chancla, ¿no? Este, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está el poder afirmar en sus vidas con nuestras palabras su valor, su identidad, el propósito que Dios tiene para sus vidas? ¿Sabías que Dios tiene un propósito para la vida de tus hijos? Y tú y yo como padres tenemos la tarea de afirmar ese propósito en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes que Dios le dio identidad a tu hijo y a tu hija? Y es nuestra responsabilidad como padres reafirmar en ellos esa identidad. Ellos tienen valor, tus hijos también, igual que tú, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios iglesia y necesitan ser recordados de eso, que valen, que tienen valor, que sus vidas valen porque Dios les ama, porque Cristo también murió por ellos en la cruz del Calvario. Tus hijos y mis hijos tienen gran valor y debemos verlos de esa manera. ¿Cómo podemos demostrar amor a nuestros hijos? Bueno, con conversación, con interactuar con ellos, interésate en tus hijos, relaciónate con ellos, pregúntales, ¿cómo estás hijo? Oye, te veo triste, pasó algo en la escuela, hay algo que quieras platicarme. Hijo, estoy aquí no para juzgarte, sino para conversar contigo, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero que me tengas confianza hijo, y gánate la confianza de tus hijos también. ¿Cómo puedo amar a mis hijos? Bueno, da de tu tiempo, a veces pasamos la vida tan ocupados, a veces pasamos la vida metidos en el trabajo y yo sé que trabajar es necesario, papá, mamá, que me estás escuchando, yo sé que la vida es dura, la vida es difícil, a veces cuesta salir adelante con los gastos de la casa, pero aún así, es importante, si tú y yo queremos ser buenos padres y añadir valor a la vida de nuestros hijos, necesitamos pasar tiempo con ellos. Estaba, leí, al preparar esta predicación, pues, tuve que leer bastante, leí algunos libros y, y encontré esto, que el padre promedio, escucha bien esto, esto es muy interesante, porque a lo mejor no has caído en esto tú, así como yo tampoco había caído en esto, pero el padre promedio, un buen padre, un padre que, que invierte tiempo en sus hijos, invierte cinco horas de tiempo de calidad a la semana con sus hijos, cinco horas de tiempo de calidad con sus hijos a la semana, algunos de ustedes quizás solamente invierten dos, ¿no? Y no, no me refiero a que el muchacho está en el cuarto jugando videojuegos o que está ahí en la escuela, no, no, tiempo de calidad, tiempo donde compartes con ellos, donde están sentados frente a frente, tienen conversaciones importantes, donde van, salen de paseo, salen a caminar, tiempo de calidad, a ese tiempo me refiero, solamente cinco horas a la semana, un buen padre, un buen padre, ¿sabes cuánto tiempo es eso? Desde el momento en que nacen hasta que cumplen los 18 años, solamente seis meses de su vida, seis meses de su vida, es mucho o es poco, es tremendo ¿a poco no? Porque uno como que no se da cuenta porque uno está viviendo la vida y sabemos que los hijos están en el hogar o están en la escuela o están haciendo alguna actividad, pero qué terrible que en el transcurso de la vida de nuestros hijos, desde que nacen a los 18 años, solamente estamos seis meses con ellos, invirtiendo tiempo de calidad, qué importante es que amemos a nuestros hijos con nuestro tiempo, que en medio de las ocupaciones, en medio de todo nuestro día ocupado, podamos apartar cierto tiempo para pasar con ellos. Yo te animo a que quizá tú no te habías dado cuenta de esto, pero que seas intencional en pasar tiempo con tus hijos, es importante, porque vas a hacer la gran diferencia en la vida de ellos, no solo en la vida de ellos también en tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo le muestro amor a mi hijo? Bueno, míralo a los ojos cuando estés hablando con él. Algo que mi hijo Mateo, por cierto, tengo, algunos de ustedes quizá no me conocen, pero tengo cinco hijos, entonces, por eso estoy predicando este mensaje, porque soy un experto. Por supuesto que no, cada hijo es diferente, y cada hijo es un reto y todavía me las estoy averiguando en cómo ser un mejor padre, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí somos expertos, necesitamos seguirnos equipando día a día y ser intencionales, ¿no? Pero tengo cinco hijos, mi hijo mayor tiene 22 años, mi segundo hijo tiene 18, está aquí conmigo, aquí en la esquina, este, tengo mi hija de 17 años, tengo mi hijo Mateo de 3 y mi hijo Benjamín de un año de edad, y algo muy interesante porque Mateo, el de tres años, constantemente nos está pidiendo que lo miremos cuando está haciendo algo, a veces se sube a la cama o a una silla y daddy, 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 watch, watch, y da un salto, ¿no? Y cuando no lo estoy mirando, no da el salto hasta que volteo a verlo, y sabes, nuestros hijos exigen eso de nosotros, nuestros hijos piden de nosotros que los miremos, que les pongamos atención y a veces estamos tan ocupados, sí, sí, hijo, sí, salta, ya, y no ponemos atención, pero, pero qué importante es que para pasar tiempo de calidad, mostrar amor a nuestros hijos, podamos mirarlo a los ojos, voltear, dejar lo que estamos haciendo por un momento y voltear nuestra mirada hacia ellos, compartir con ellos su vida, qué importante, porque para ellos es importante, porque para ellos va a ser la gran diferencia, cuando yo lo hago, él se pone bien feliz, él se pone bien feliz y se vuelve a dar otro salto y quiere que lo esté observando y así son nuestros hijos, nuestros hijos necesitan de nosotros. Ahora, no solamente se trata de educarlos, guiarlos, corregirlos, también mostrar amor a nuestros hijos es divertirnos con ellos, qué importante es, papá, es que podamos tomar ese tiempo también para pasar tiempos divertidos con ellos, no todo es regaño, corrección y ya tiraste la leche y ya agarraste esto, que no tienes que agarrar y no, es importante que podamos divertirnos con ellos, como bueno, hay hijos de diferentes edades y hay que ver en qué está interesado tu hijo, obviamente mi hijo Mateo de tres años no está igual interesado en las mismas cosas que mi hijo Fernando de 18 años, entonces hay que ver que es divertido para nuestros hijos, para poder pasar tiempo con ellos, pero puede ser salir a caminar, puede ser andar en bicicleta, puede sacar un juego de mesa y pasar una noche en familia donde se ríen, donde cuentan chistes sanos obviamente y que pueden divertirse sanamente, puedes planear, algo que hago muchas veces con mi hija, es que salimos a comer a un restaurante y tenemos pláticas importantes de la vida, en ocasiones con mi hijo nos subimos al carro y voy manejando y no vamos a ningún lado, solamente estoy manejando, pero estoy platicando con él y tenemos largas conversaciones y me platica de su vida y es importante eso, padre, que me estás escuchando, porque eso es interesarte y mostrarle amor a tu hijo, demuestra tu amor para con tus hijos, no solamente lo sientas, ahora el amor no se trata solamente de cosas divertidas y de pasar tiempo con ellos y salir en bicicleta y decirle palabras de afirmación a nuestros hijos, sino que el amor también, según la palabra de Dios, el amor se muestra con disciplina a nuestros hijos, ahora, la disciplina, siempre la disciplina bíblica debe ser motivada por el amor, tú y yo tenemos un Dios que nos disciplina a nosotros, ¿verdad? y a veces la disciplina cuesta y la disciplina es dolorosa, pero es necesaria y Dios quiere que tú y yo también seamos padres que mostremos amor a nuestros hijos disciplinándolos, en Proverbios 13-24 dice, el que no corrige a su hijo lo odia, qué interesante, ¿a poco no? el que lo ama lo disciplina a tiempo, esa parte del final es muy importante, disciplina a tus hijos a tiempo mientras puedas porque va a llegar el momento en que ya no podrás hacerlo, disciplina los mientras puedas porque esa es una manera de mostrarles tu amor. Mira, qué interesante esto de la disciplina porque muchas veces pensamos que la disciplina es castigar a nuestros hijos y no necesariamente, no se trata de castigar a nuestros hijos, se trata de disciplinarnos y vemos en esta gráfica por ejemplo que hay un propósito muy diferente entre las dos cosas, entre el castigo y la disciplina, el propósito del castigo es para que se le quite, qué bueno que se cayó y qué bueno que se raspó la rodilla porque no entiende y no es acaso, es que el joven o el niño sienta dolor, ese es castigo, eso no queremos hacer iglesia, papás, ese no es amor, el propósito de la disciplina en cambio observa es promover el crecimiento, cuando disciplinamos a nuestros hijos, cuando los llamamos aparte y hablamos con ellos y les hacemos ver que lo que están haciendo no está bien, estamos promoviendo en ellos el crecimiento, no se trata de infligir dolor, se trata de promover el crecimiento en ellos, al tener dos hijos pequeños me doy cuenta que mis hijos de repente no están de acuerdo y empiezan a agarrar un juguete y empieza uno a jalarlo y luego el otro y los dos tienen juguetes a un lado pero siempre quieren el mismo los dos, entonces empiezan a pelear por el juguete y me toca hacer la de referee de que llegas y a ver tú para aquella esquina y tú para esta esquina a ver y qué pasó y trato de ver qué es lo justo para ellos de que el más grande no vaya a pegarle al más pequeño y si le llegó a pegar de hacerle ver y ponerme y muchas veces hago que me pongo de rodillas y me pongo a su altura esto es importante muchas veces iglesia y hablar con él de frente y decirle hijo lo que estás haciendo no está bien a los hermanos no se les pega a los hermanos a los hermanos se les trata con amor y es importante que podamos hacer esa diferencia no se trata de castigar a nuestros hijos de ir nada más y darles con la mano con el cinto con la chancla como dije hace un momento a muchos de nosotros así nos trataron que cruel porque corríamos y nos aventaban el chanclazo y nada más nos volaba por aquí por la cabeza pero ahora el enfoque del castigo es muy diferente al enfoque de la disciplina porque el castigo se enfoca en lo que el niño o el joven hizo ¿verdad? en el pasado es decir es que siempre haces lo mismo ¿por qué volviste a hacer ¿por qué volviste a hacer lo mismo? en cambio el enfoque de la disciplina es el futuro en que ellos puedan mejorar en que no se queden haciendo o pensando que lo que están haciendo bien sino que puedan cambiar para mejorar en el futuro entonces muy importante eso la actitud del castigo es el enojo la ira estoy enojado y vas a ver y le das al niño ¿no? el propósito la actitud de la disciplina es el amor hijo pues también le voy a dar sus nalgadas ¿no? pero lo voy a hacer con amor no enojado sino tranquilo de decir es que esto es necesario hijo ya te dije una y otra vez y no me entiendes pues hijo le estás faltando al respeto a una persona mayor ven vamos al cuarto y pues le tienes que dar en ocasiones ¿no? o sea que no se haga una práctica común en tu relación con tu hijo ¿no? sino va a terminar odiándote que siempre le estás pegando pero hay momentos que es necesario y y no se trata de de castigarlos con enojo sino de disciplinarnos con con amor con una con con una actitud en tu corazón de de amor el resultado del castigo generalmente es que te tienen miedo los hijos si eres un padre que constantemente los estás lastimando los estás golpeando pues van a tener miedo de ti se van a sentir culpables no sirvo para eso siempre me equivoco siempre es lo mismo conmigo y se sienten culpables y el padre también termina sintiéndose culpable el resultado de la disciplina es seguridad poner límites hijo si pasas este límite vas a lastimarte vas a sufrir dolor en tu vida es importante que que entiendas que por ahí no debes de ir es importante que no hagas estas cosas pero me pareció muy interesante quería compartirlas contigo espero que te sea útil yo que tú también le tomará le tomaría una fotografía a esta gráfica porque te va a ayudar mucho en cómo ir adelante y ser buen padre quería compartirles este versículo en proverbios 19 y 18 porque dice corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza y esta parte esta parte está dura esta parte de este versículo dice no te hagas cómplice de su muerte hay decisiones en la vida de nuestros hijos que ellos tomarán que pueden ser peligrosas y que pueden llevarlos a este extremo de la muerte que no seamos cómplices tú y yo de eso que podamos corregir a nuestros hijos a tiempo mientras hay esperanza es importante si quieres ser un buen padre que seas un ejemplo de integridad sea un ejemplo de integridad los justos caminan con integridad los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos que hermoso porque mi anhelo como padre es vivir una vida de integridad ser un ejemplo para mis hijos que mis hijos no conozcan de las cosas de Dios por terceras o cuartas personas sino porque vieron a su padre que era un hombre que que amaba a Dios que que vieron a su padre que era un hombre que trataba a la gente con dignidad con valor que 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 vean ellos en su en su papá que que era un hombre generoso que era un hombre que compartía de las del evangelio con las personas porque sabía que es importante que la gente conozca a Jesús que que mis hijos tengan vidas de oración y de buscar a Dios en su palabra porque veían a su papá cada mañana hacerlo o cada noche antes de acostarse que que mis hijos tengan un buen ejemplo de vida porque vieron a su padre vivir su vida con integridad no sé si es el anhelo para ti también mira las palabras pueden convencer a alguien pero tu ejemplo si tú vives vidas de integridad tienen el poder de inspirar la vida de nuestros hijos para siempre para siempre sobre todo para ti para mí estamos en la iglesia y somos hombres y mujeres que buscamos del Señor y no queremos que nuestra vida sea solamente una religión sino que sean vidas que genuinamente anhelan conocer a Dios para que Dios transforme sus vidas no queremos ser personas que dentro de la iglesia actuamos de cierta manera verdad saludando a todos con amabilidad y sonriéndole a la gente llegamos a la casa y con la cara larga todo enojado todos enojados con nuestros hijos no mi anhelo como padre es que así como actúo en la iglesia así como mi hijo Fernando que está aquí presente me está viendo y mi hijo Benjamín que está ahí atrás de él está viendo que su papá está predicando la palabra fielmente que así como predico vivo lo que predico dentro de mi hogar ese es mi anhelo iglesia y mi anhelo para tu vida también es el mismo que tus hijos puedan ver en ti que eres un hombre o una mujer de integridad y que puedan seguir tu ejemplo ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿te ven buscando de Dios en oración y en su palabra? ¿pones a Dios en prioridad o para ti es más importante que vayan a jugar fútbol? ¿o que es más importante que Dios la clase de piano o de guitarra que tienen? ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿eres diligente con tus recursos? ¿en cómo eres mayordomo en tus finanzas? ¿y ellos ven y pueden aprender de ti? ¿cómo qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿dices eres una persona que dice la verdad y practica la honestidad en su vida? ¿o ellos saben en que de repente te avientas una que otra mentira? ¿tratas a los demás con valor y dignidad independientemente de quién sea? ellos ven cómo los tratas ves cómo tratas a la gente ellos te están observando ellos están viendo tu vida tú les puedes decir lo que quieras hijo busca de Dios sí papá pero tú no vas los domingos ni siquiera a la iglesia sí pero tú busca de Dios ok sí está bien puedes convencerlo pero es tu ejemplo el que va a hacer la diferencia en la vida de tu hijo hijo tú lee tú ora en las noches sí papá pero tú no puedes hacerlo conmigo no yo estoy muy ocupado tengo que trabajar puedes convencerlo que lo haga por un tiempo pero es tu ejemplo el que lo va a llevar a practicar eso en su vida eres una persona generosa eres una persona compasiva con los demás cuando ves a alguien con necesidad tu hijo puede decir mi papá ayudaba a los necesitados yo también quiero ser como mi papá cuando había una necesidad él estaba dispuesto a ayudar yo también quiero ser como él eres una persona que sirve a Dios que sirve a otros presta su servicio en la iglesia deben servir a Dios dentro de la iglesia eso puede impactar la vida de tus hijos compartes con otros tu fe ¿te han visto que tú compartes con otra gente del evangelio? ellos te están observando si solamente tienes una religión o realmente estás viviendo una vida cristiana apasionada una vida con Cristo genuina ellos saben ellos se dan cuenta a veces pensamos que nuestros hijos no se dan cuenta ellos se dan cuenta de todo ellos saben el estilo de vida que llevas ellos pueden saber si tú eres un verdadero cristiano o no lo eres ellos saben en 1 Corintios 11 1 el apóstol Pablo escribía y decía imítenme a mí imítenme dice así como yo imito a Cristo ¿cuántos de nosotros podemos decirle eso a nuestros hijos? ¿cuántos de nosotros podemos decirle a nuestros hijos hijo ves como sigo a Jesús ese es mi anhelo para tu vida que tú también seas un joven que se apasiona por las cosas de Dios que le importan las cosas de Dios que se llena de la presencia de Dios en su vida de su palabra ahora quizá tú eres un hombre o una mujer de oración un hombre que realmente que genuinamente busca al Señor y tú dices hermano pero todo esto que me estás diciendo ¿qué? porque yo oro con mis hijos desde niño los llevo a la iglesia yo sirvo dentro de la iglesia y veo a mi hijo a mi hija y están tomando malas decisiones ¿qué con eso? ¿qué con eso? ¿dónde está la promesa de Dios? déjame decirte algo tu responsabilidad no es tener buenos hijos ser buenos hijos es responsabilidad de ellos tu responsabilidad papá mamá es ser el mejor padre que tus hijos puedan tener esa es responsabilidad y Dios va a pedir cuentas de eso así que esmérate en hacerlo gloria al Señor gloria a Dios ahora no significa que te hagas por vencido sigue orando por tus hijos sigue sigue leclamando a Dios por tus hijos sigue hablándoles a tus hijos aun cuando a veces no quieren escuchar siguenles diciendo cuánto Dios les ama cuánto Dios anhela tener una relación con ellos insiste una y otra vez por eso este punto que sigue es tan importante y de todos los cuatro puntos que hoy te estoy compartiendo creo que este es el más importante de todos guía a tus hijos a Jesús guía a tus hijos a Jesús primero Timoteo 4 8 dice porque la fe que importante esto porque la fe para todo aprovecha pues tiene mira ¿quieres que le vaya bien a tus hijos? guíalos a Jesús porque la fe para todo aprovecha pues tiene promesa en la vida presente cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesús Dios nos da sabiduría para 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 poder para poder guiar a nuestros hijos y cuando ellos comienzan a seguir a Jesús se evitan mucho dolor muchos golpes innecesarios pero sobre todo ellos pueden tener la esperanza y caminar por esta vida con la esperanza de salvación y vida eterna el mejor regalo papá que le puedes dar a tus hijos no no es tu negocio próspero que que te costó mucho trabajo no es la cuenta del banco que quizá la tienes llena el mejor regalo que puedes darle a tus hijos papá y mamá es Jesús la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es Jesús guía a tus hijos a Jesús llévalos a Jesús Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor ¿cuántos saben que nuestros hijos son pecadores? ¿cuántos saben? quizá amas a tus hijos con todo el corazón yo amo a mis hijos con todo el corazón pero la realidad es que son pecadores que tienen toda la capacidad para pecar y desobedecer no solo a mí como padre pero también a Dios la Biblia dice que todos hemos pecado y tus hijos también son pecadores y sabes cuál es el destino de los pecadores ¿verdad? pero hay esperanza en Jesús porque dice este versículo que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús es importante que tú y yo si tú y yo somos buenos padres vamos a guiar a nuestros hijos a Jesús nuestro Señor esta es la realidad con la que quiero enfrentarte escucha bien esto papá y mamá quiero enfrentarte con esta realidad ¿de qué sirve que mis hijos sean exitosos en los negocios que les vaya bien que sean prósperos que puedan abrir un negocio y les empiece a ir súper bien ¿de qué sirve que mis hijos sean exitosos en los deportes que seas el mejor futbolista el mejor nadador el mejor beisbolista ¿de qué sirve que mi hijo sea el mejor músico el mejor baterista el mejor pianista el mejor cantante ¿de qué sirve que mi hijo comience a alcanzar metas en su vida si al final de sus días se van a perder en el infierno? ¿de qué sirve iglesia? ¿de qué sirve papá, mamá? amas a tus hijos guíalos a Jesús yo sé que no es fácil yo sé que a veces no te quieren escuchar yo sé que a veces están en en una etapa de rebeldía yo sé que no es un trabajo fácil yo mismo lo he experimentado en mi vida al ser un hombre de Dios un hombre que ama a Dios y que anhela que sus hijos también conozcan al Señor yo también me he visto en ese problema de anhelar que mis hijos rindan su vida a Cristo y como padre a veces es difícil cuando nuestros hijos entran en ciertas etapas de rebeldía y no quieren escuchar de Dios no sé si este sea el caso de alguno de ustedes quizá estás pasando por esa etapa en la vida de tus hijos y cuando están pequeños el desgaste es muy físico es muy de despertarnos en las noches y de que hay que cargarlos y y y y estarlos cuidando de a veces no dormir tanto porque requieren de nosotros o andarlos cuidando de que no se golpeen y vas detrás de ellos y y el desgaste es físico pero cuando entran a una etapa de la adolescencia de 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 entre los 12, 13, 14, 15 a veces hasta los 18 años el desgaste como padres muchas veces es muy emocional hay mucho temor hay mucha preocupación a veces a veces hay mucha incertidumbre a veces vemos la vida de nuestros hijos y y lo único que nos queda es clamar a Dios y y pedirle fortaleza y decirle Señor ayúdame ayúdame porque no sé qué hacer hay momentos en nuestra vida como padres que que no sabemos qué hacer y y esto te lo digo porque quizás estás a punto de entrar en esa etapa con tus hijos y pronto te vas a dar cuenta pronto te vas a dar cuenta es parezco recuerdo mi mamá cuando cuando yo estaba actuando de esa manera muchas veces me decía pero un día vas a tener a tus hijos y te vas a dar cuenta y pronto me di cuenta que sí así era y ahorita me parezco a esa mamá un día vas a estar en esa etapa pero es que esa es la realidad hay etapas en la vida de nuestros hijos y y qué importante es que tú y yo podamos seguir adelante y y y y y seguir clamando al Señor por la vida de nuestros hijos de insistir una y otra vez en guiarlos a Jesús aquí está mi hijo de 18 años y y y pasamos un tiempo difícil donde hubo cierta lejanía entre él y yo este ojalá que un día podamos juntos contar nuestro testimonio porque tenemos un testimonio poderoso de Dios en nuestras vidas pero pero comenzó a tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios y y como padre pasé un proceso muy difícil de hasta caer en depresión y muy muy complicado pero siempre estaba clamando a Dios por la vida de él y un día volvió en sí y rindió su vida a Cristo este tuve el privilegio de bautizarlo veo que es un joven que comenzó a buscar de Dios y está apasionado por compartir de Cristo a otros y quiero compartirte algo que me escribió el año pasado un mensaje de texto y hace un año me escribió estas palabras él lo hizo en inglés pero yo me encargué de hacer la traducción al español y me dice papá te amo mucho oro para que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio en lo que estás haciendo por él gracias por dar el ejemplo de un hombre cristiano fuiste mi primer ejemplo en la fe y te agradezco por seguir siempre a Dios y mantenerme en oración y mostrar amor cuando era más difícil y por tus oraciones Dios tuvo misericordia de mí y ahora soy salvo gracias por poner tu fe en Jesús y perseverar con paciencia en una de las pruebas más grandes para que pudieras recibir la bendición puedo decir que eres un ejemplo increíble para que muchos sigan y oro para que Dios te siga bendiciendo cien veces más te amo mucho papá gloria a Dios por eso a veces es dura la vida a veces es difícil pero Dios es fiel pero Dios tiene misericordia de nuestros hijos y Dios nos fortalece nos ayuda y nos da sabiduría quizá tú estás pasando por esto también yo te digo no te des por vencido sigue buscando a Dios sigue confiando en el Señor fortalécete en Dios pídele sabiduría Dios es fiel Dios es justo Dios es bueno y Él te ayudará a que tus hijos puedan conocerle y puedan encontrar salvación en Él quiero terminar con este versículo que creo que es muy importante según de Timoteo 4.1 el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe y le dice esta es la importancia de compartir a nuestros hijos de Jesús papás no te me vas a distraer al final de esta predicación esta es la parte importante esta es la importancia de compartir a nuestros hijos de Jesús Pablo le escribía a Timoteo y le decía delante de Dios delante de Dios y de Cristo Jesús que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos te encargo mucho te ruego te pido encarecidamente dicen otras versiones te lo ordeno le decía que prediques el mensaje que prediques de Jesús que prediques el Evangelio y esto es en este contexto que estamos hablando a nuestros hijos y le dice que instas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea porque a veces que nuestros hijos no van a querer escucharnos pero eso no debe detenerte papá sígueles hablando del amor de Dios a tus hijos convence reprende anima enseñando con toda paciencia inclina tu rostro vamos ahora amado Dios que importante labor Señor has puesto en nuestras manos Señor hoy te doy gracias por este mensaje Señor que pueda ser de ánimo a los padres que están aquí Señor que puedan ser un reto para aquellos que quizá han sido negligentes en su rol como padres Señor que hoy puedan tomar la decisión de tomar Señor valor en ti y poder cumplir Señor con aquello que tú les has encomendado Señor te pido que los fortalezca Señor Señor aquellos que no están mostrando amor a sus hijos que puedan comenzar a hacerlo a hacerlo Señor aquellos que han sido negligentes en disciplinarlos que puedan comenzar a hacerlo Señor pero sobre todas las cosas amado Dios que podamos vivir nosotros mismos como padres vidas íntegras que te buscan genuinamente Señor que somos un ejemplo para nuestros hijos de hombres y mujeres cristianos Señor y que podamos compartirles a nuestros hijos del amor de Jesús que solo en él hay salvación que ninguno hay otro perdón de pecado sino solo en él que solo en él podemos tener vida eterna Señor y clamamos por nuestros hijos el día de hoy Señor por los que ya te conocen que puedan seguir adelante Señor perseverando en esa fe y aquellos que no te conocen clamamos por tu gracia y misericordia sobre sus vidas por tu favor sobre ellos que pongas situaciones personas Señor que les hagan ver de la necesidad que tenemos en nuestra vida de ti y que puedan rendirse a tus pies clamar a tu nombre arrepentirse de sus pecados y recibir las promesas que tú tienes para ellos Señor te doy muchas gracias por la bendición de estar en este lugar y de compartir tu palabra y te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén que Dios te bendiga iglesia iglesia Amén